Miguel Ángel, un placer tenerte con nosotros y adelante con este webinar. Muchas gracias por aceptar dar esta ponencia. Muchas gracias, muchas gracias por tu presentación, Carlas. En primer lugar, querría agradecer a la Universidad Uberta de Cataluña por haberme invitado a participar en este webinar y, en particular, a ti, a Carlas, el profesor Carlas Ventura, por haberme invitado a preparar esta ponencia y este webinar sobre un tema que creo que puede ser de interés para muchos de vosotros. Bien, como ha comentado Carlas, el tema de este webinar se va a centrar en hablar y presentar algunos aspectos relativos a la aplicación del Big Data Analytics en las redes sociales desde un punto de vista de investigación. Realmente es un tema complejo en el que convergen tres áreas también a su vez que son complejas. Primero debemos hablar de conceptos relacionados con el Big Data. Hablaremos también de las redes sociales y todo ello enfocado a un aspecto también que es complejo como son los temas de salud. Por tanto, la idea es hacer una pequeña introducción en la que intentaré explicar algunos aspectos relativos a conceptos y definiciones relacionados con el Big Data Analytics, pero también con otras áreas muy vinculadas a este concepto como son el Big Data y el Big Data, que en ocasiones realmente son difíciles de distinguir o en todo caso convergen en muchas ocasiones y el límite entre unos conceptos y el límite entre unos conceptos y otros a veces es difícil de distinguir. Posteriormente, evidentemente tendré que dar algunos conceptos relativos a social media ya que será el área de aplicación en el que nos centraremos en el uso del Big Data Analytics y específicamente en temas de salud relacionados con las redes sociales y específicamente en temas de salud relacionados con las redes sociales. Una vez introducidos estos conceptos generales pasaré a explicar algunos casos de uso, algunos de los cuales son experiencias propias de nuestro departamento en el que hemos participado y en el que mostraré el resultado de estos estudios y las publicaciones que hemos realizado al respecto. Yo creo que no es necesario explicar aspectos relativos a lo que ya todos conocemos, las famosas Vs del Big Data, pero sí quisiera comentar que recuerdo hace unos años cuando por primera vez hice una revisión del tema y una publicación precisamente relacionando el Big Data con las redes sociales y las redes sociales de forma indistinta en la que en aquel momento se hablaba de las cuatro Vs de Big Data. Parece ser que hay un consenso en el que actualmente a medida que hemos ido conociendo más detalles y más aplicaciones del Big Data, estas Vs se han ido ampliando y seguramente algunos de vosotros habrá quizás leído alguna propuesta en la que en siete u ocho incluso Vs relacionadas con Big Data. Yo creo que aquí lo fundamental es que estamos hablando de un volumen extraordinario de datos y sobre todo, otro de las Vs que resaltaría es la gran diversidad de tipologías de datos que nos podemos encontrar tanto en el origen como en la estructura que pueden presentar estos datos. Por lo tanto, ¿qué es lo que entendemos por Big Data Analytics? La verdad es que existen definiciones diversas del Big Data Analytics y me gustaría resaltar algunas características de este concepto. En primer lugar, el Big Data Analytics cubre o tiene en cuenta la integración de una gran diversidad de datos en los que además es muy importante todo lo que tiene que ver con la calidad de estos datos, ya que en muchas ocasiones la calidad de estos datos puede ser o puede conducirnos a interpretaciones erróneas. Es necesario también en este proceso tener en cuenta todas aquellas técnicas de análisis, de modelización, de interpretación y de validación de los datos. También yo creo que es necesario hacer referencia al hecho de que es necesario poner en marcha un proceso en el cual podamos recoger estos datos, esta diversidad de datos, organizarlos y esto puede requerir y requerirá seguramente en muchas ocasiones el análisis de un gran número de datos con la idea de descubrir patrones específicos o patrones que nos puedan ser útiles a la hora de interpretar estos datos y por tanto de aplicarlos en alguna ocasión. Big Data Analytics no puede definirse o no puede entenderse como un único método analítico o una única técnica analítica, sino que incluye un conjunto de tecnologías y de técnicas que lo que pretenden es precisamente esta integración de la diversidad y del volumen de datos para conseguir o ser capaces de extraer una información que si no fuéramos capaces de reunir esta cantidad de información, pues no sería posible encontrar patrones o información que en otras ocasiones nos puede aparecer oculta de alguna manera. Por lo tanto, y esto en realidad no es nada nuevo, al final de lo que se trata es de disponer de este conjunto de herramientas que estamos comentando, pues para resolver nuevos problemas, nuevas situaciones que nos vayamos encontrando, un ejemplo de estos nuevos problemas es la misma pandemia que estamos padeciendo desde hace ya más de dos años y evidentemente también trabajar sobre problemas ya conocidos con la idea de mejorar los resultados o la información o el conocimiento que tengamos de estos problemas. Hay diversas, hay discusión sobre cuáles podrían ser los tipos de Big Data Analytics que nos podemos encontrar y aquí simplemente he puesto, bueno, quizás los cuatro tipos más generales de Big Data Analytics, el prescriptivo, el predictivo, el diagnóstico, el descriptivo, que me recuerdan mucho a otras aplicaciones que por ejemplo tenemos en otras áreas específicas de medicina, como por ejemplo la medicina personalizada en la que también existen varias funciones de predicción, de prevención, etcétera, de participación utilizando los datos. No voy a profundizar en estos aspectos porque forman parte de la definición o la caracterización del Big Data Analytics y que todavía son aspectos que se están creando y ampliando. Lo que sí quizás creo que es interesante es incidir en las potenciales aplicaciones del Big Data Analytics específicamente en salud. Y no me centro ya, no exclusivamente, digamos, en las redes sociales porque esto será el tema que iré introduciendo a continuación, pero sí de una forma más genérica. ¿Qué aplicaciones? Lógicamente, en base a las definiciones o a las características que he comentado en mis anteriores diapositivas, pues evidentemente de lo que se trata es que seamos capaces de, por ejemplo, identificar aspectos o características comunes de grupos de pacientes que además puedan correlacionarse con datos provenientes de otras fuentes de información y de esta forma caracterizar mucho mejor a estos pacientes para ofrecerles soluciones específicas y personalizadas. Por lo tanto, estas soluciones personalizadas pasan por el desarrollo de modelos predictivos en los que con diferentes metodologías, por ejemplo, de data mining, podamos extraer el máximo de rendimiento de esta información. Y a la vez, por tanto, como podéis ver en la diapositiva, de alguna forma utilizarlos para mejorar los servicios que estos pacientes. Cuando digo servicios, pues entendamos servicios de salud en los que, por las determinadas características de estos pacientes, puedan beneficiarse de un mejor conocimiento de las características que los definen en temas de salud. Otras aplicaciones que yo creo que ya son muy conocidas y en las que hay ya experiencias desde hace años, es, por ejemplo, el poder detectar la aparición de... Pues, un ejemplo, nuevamente, podemos comentar aspectos relativos a la aparición de pandemias o a otros procesos o problemas en los que, a través de esta información, ya sea por canales, digamos, oficiales, a través de sistemas de vigilancia etnológica, de salud pública, pero también, y aquí viene el papel de las redes sociales, a través de canales, digamos, no oficiales, sino de la actividad espontánea de los usuarios de estas redes sociales, ser capaces de detectar, incluso antes de que estos canales oficiales detectar la aparición de un brote epidémico o a otro tipo de problemas de salud que afecten a una serie de personas y que, a través de estas vías no oficiales, a través de estas vías de las redes sociales, seamos capaces de detectar de forma mucho más anterior. Todo esto, además, lógicamente, nos va a permitir generar nuevo conocimiento, no incluso, no solo sobre las situaciones que nos estamos encontrando en temas de salud, sino incluso en relación a los mecanismos que explican determinadas enfermedades o incluso, por ejemplo, detectar la posibilidad de reutilizar medicamentos que están provocando determinados efectos secundarios para aplicarlos a otras enfermedades y que pueden ser beneficiosos en estos nuevos casos. Además, también, nos permite realizar una monitorización, un seguimiento, no solo de la actividad que pueden tener los usuarios de las plataformas, de las redes sociales, sino también de los usuarios de los sistemas de salud y, por lo tanto, de esta manera, incluso aplicar medidas de mejora de calidad de los servicios que se les pueden ofrecer en función de lo que los usuarios están compartiendo en las redes sociales. Al final, también podemos beneficiarnos con la aplicación o la utilización o tener un mejor conocimiento de los tratamientos que se están utilizando y de los resultados que estos tratamientos están provocando. Big Data, como comentaba al principio, el Big Data Analytics, no puede ser considerado un concepto aislado de otros conceptos también importantes y que se han ido introduciendo en los últimos años, como son, por ejemplo, lo que comentaba al principio, el Revolta Data. Al final, el Revolta Data, en realidad, estamos hablando también de la existencia de múltiples fuentes de información que tienen que ver con la salud de las personas, información que habitualmente se genera de forma espontánea, información que no está pensada inicialmente para desarrollar investigación, pero aquí, en cambio, como veremos en los casos de uso y en las siguientes diapositivas que mencionaré, al final, esta información que se genera de forma espontánea o para simplemente solucionar el día a día de las personas en tratamientos, en diagnósticos, en seguimientos, etc., nos permitirá también reutilizarlo en forma de investigación y, de alguna manera, contribuir al desarrollo del conocimiento y de la acción. Por lo tanto, cuando hablamos de Revolta Data, no podemos dejar de hablar del Revolta Evidence. El Revolta Evidence, de alguna manera, forma parte de esta utilización del Revolta Data para obtener un significado y un mayor conocimiento de lo que está ocurriendo en los entornos natural de las personas y que se desarrolla en diferentes ámbitos, incluido las redes sociales. Creo que es muy importante y considero que es esencial enmarcar todas estas herramientas, tanto el Big Data Analytics como el Revolta Data y el Revolta Evidence, en un ciclo, como he llamado, y veis en la imagen, un ciclo en el cual se deben seguir los pasos habituales cuando estamos hablando de investigación, los pasos habituales que deben utilizarse o que deben tenerse en cuenta en cualquier desarrollo de una investigación. Por tanto, es necesario tener claro sobre qué queremos investigar, qué problema es el que necesita un mayor conocimiento y, por tanto, debemos establecer la temática y el estudio que vamos a realizar o de la investigación que vamos a realizar, evidentemente, siguiendo los pasos habituales de un conocimiento de la situación actual y, a partir de aquí, observar qué aspectos se pueden mejorar o comprender mejor. Y eso, de alguna manera, nos va a permitir, pues en base a estos datos, estos Revolta Data que estaba comentando al principio, extrayendo y almacenando estos datos, seguir, digamos, tres pasos generales y fundamentales en este proceso o en este ciclo. Una vez tenemos los datos y los tenemos almacenados, evidentemente, esto va a requerir también una actividad de preprocesamiento de estos datos, lo mencionaré más adelante, aplicar todo el conjunto de herramientas bioinformáticas y biostadísticas, que en realidad son las que forman parte del Big Data Analytics, para analizar estos datos y, finalmente, poder realizar una presentación, es decir, poder comunicar los resultados de estos datos e, incluso, si es el caso, poder tomar decisiones de salud, decisiones sobre determinados aspectos relativos a la salud de las personas a través del concepto que comentaba antes, que sería el Revolta de la Vida. Es evidente que este proceso no acaba aquí, sino como en todo proceso de investigación y de conocimiento científico, necesitamos, de alguna manera, revisar la situación actual, analizar y validar los resultados que hemos obtenido para determinar si debemos, nuevamente, replantearnos algunas de las cuestiones que hayamos planteado inicialmente en el estudio o, incluso, incorporar nuevos aspectos que pueden ser relevantes en este proceso de investigación en el que se tienen en cuenta todos estos datos. Un poco para resaltar la importancia de que todas estas fuentes de información que he ido comentando, tan diversas, en realidad deben formar un círculo que, de alguna manera, deberíamos intentar siempre conectar entre sí, formando lo que yo he llamado la ecuación de la e-salud, ya que actualmente disponemos de la posibilidad de acceder a información digital en muchos formatos. Y como vemos aquí, en lo que llamaríamos o lo que llamaría esta ecuación de la e-salud, incluimos información clínica, incluimos información medioambiental, desde luego, información ómica o de medicamentos, o incluso información proveniente de bases de datos biográficas, de imágenes médicas, y como podemos observar en la imagen, las redes sociales, el social media, debe formar parte de este círculo integrador de esta ecuación de salud. Por esto, creo que la información que podemos obtener y extraer de las redes sociales no es una información aislada, es una información que se debe vincular y relacionar con otras fuentes de información, como pueda ser la información clínica o como pueda ser la información que obtenemos de los wearables o de las apps. Creo que no es necesario definir lo que entendemos por redes sociales, yo creo que todos conocemos perfectamente lo que son las redes sociales que se caracterizan por esta capacidad de interacción, esta espontaneidad de sus usuarios. Sabemos que hay un gran número de plataformas de redes sociales, tampoco voy a insistir en este tema que seguro que conocéis perfectamente, ni tampoco en el hecho de las diferentes estadísticas que existen actualmente en cuanto al número de usuarios activos de estas redes sociales. Lo que quizás sí que me gustaría resaltar es que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de social media y estamos hablando de Big Data Analytics y, en este caso, de salud y de todos los de todos los posibles procesos de investigación que desarrollemos, que debemos tener en cuenta que, por un lado, estamos hablando de cantidades extraordinarias de información. Eso requerirá, por lo tanto, disponer de la capacidad de almacenaje importante de esta información y también de la capacidad de proceso, de procesamiento de estos volúmenes de información. También yo creo que es importante que cuando estamos hablando de social media, como he comentado, estamos hablando de tipos muy diferentes de redes sociales y, por lo tanto, cada red social puede requerir la utilización de herramientas específicas de análisis y de gestión de los datos de estas redes sociales, como comentaré brevemente en los casos de uso que comentaré. Además, hay que tener en cuenta que una situación que muchas veces se olvida es que estamos hablando de el acceso, este acceso, si me permitís la expresión en el mundo mundial, permite la utilización de múltiples idiomas en las redes sociales y eso también implica que es necesario tener en cuenta los aspectos idiomáticos, los aspectos relativos a temas culturales a la hora de analizar e interpretar los resultados o de la información que podamos encontrar en las redes sociales. Además, yo creo que todos somos conscientes de que a medida que van apareciendo nuevas redes sociales, los usuarios tenemos la costumbre de ir añadiendo nuevas formas de expresarnos y de compartir la información y por lo tanto el lenguaje que se utiliza en las redes sociales es cambiante y eso también es necesario tenerlo en cuenta a la hora de manejar este tipo de información. Yo creo que es importante mencionar que el interés por parte de los investigadores en las redes sociales se ha ido incrementando a lo largo de los años. Aquí tenéis una representación gráfica de una exploración que ayer mismo hice, de una consulta que ayer mismo hice en PADMED. Ya sabéis que PADMED es la base de datos biográfica de biomedicina de referencia mundial y en esta base de datos biográfica como podéis ver las menciones que se han ido haciendo de social media en los diferentes artículos se ha incrementado de forma exponencial siendo cero en el 2007 estamos hablando de los primeros años en los que comenzaron a aparecer las primeras redes sociales hasta como podéis ver en el 2021 en el que estamos hablando de más de 7.000 artículos en los que se menciona o se habla de social media o las redes sociales. Las redes sociales para la investigación como comentaba tienen características muy diferenciales y hay algunas que realmente por decirlo de alguna manera están más de moda por diferentes razones o porque es más fácil el acceso a estas redes sociales y por lo tanto a los datos que se están generando o porque simplemente por alguna razón pues porque se utilizan más para la difusión de determinada información suelen estar más en el día del uso de estas plataformas. Aquí en una publicación reciente en la que se realizó un estudio en referencia a trabajos en los que se habían desarrollado estudios de investigación relacionados con salud y las redes sociales ya podéis ver que entre los más utilizados es Twitter porque Twitter por nuestra experiencia personal de alguna manera facilita el acceso a los datos y por lo tanto de alguna manera facilita también el poder desarrollar investigación. Otro de las redes sociales muy utilizadas como veis aquí es Facebook y precisamente en los casos de uso que hoy voy a mencionar mencionaré Twitter mencionaré Facebook pero también Instagram porque Instagram tiene unas características muy diferentes aquí entramos en aspectos relacionados con las imágenes y por lo tanto también se ha observado hay un interés muy creciente en el análisis de redes sociales como Instagram. Bien seguro que muchos de vosotros conoceréis algunos conceptos que se han ido introduciendo en el entorno del uso de internet como fuente de investigación y seguro que conocéis perfectamente las propuestas de Eisenbach que durante muchos años ha sido un referente en temas de investigación de las redes sociales y se han introducido conceptos relacionados con la epidemiología con la salud pública pero con una aproximación muy específica a internet a la información que se genera en internet y a las redes sociales y se habla de infodemiología o se habla de infobiliance por lo tanto yo creo que tampoco es necesario insistir en este aspecto pero que realmente van apareciendo nuevos conceptos intentando de alguna manera contribuir a un mejor conocimiento de la explotación y de las características propias de internet y de la investigación en internet por tanto centrándome ahora ya en las redes sociales y en los aspectos relativos a la información de salud yo creo que todos sabemos que evidentemente las redes sociales son un un espacio en el cual se comparte todo tipo de experiencias pero incluso experiencias y pensamientos relacionados con temas de salud en ocasiones mucho más allá de lo que nos podemos llegar a imaginar por tanto las redes sociales constituyen o están constituyendo una fuente de información que complementa otras fuentes de información digamos o canales de información clásicos o más clínicos como sea la historia clínica electrónica o todas las métodos de salud pública y de epidemiología y por lo tanto son importantes tenerlos en cuenta por diferentes razones porque se generan espontáneamente es decir todos los usuarios habitualmente generan de forma espontánea y en el momento que están ocurriendo los problemas que puedan tener de salud o las preocupaciones que puedan tener relacionadas con tratamientos o diagnósticos que han recibido los usuarios y por tanto de una forma inmediata en el segundo en el milisegundo podemos tener acceso a información que en ese momento se está produciendo y además de una forma permanentemente actualizada eso lo diferencian estas características lo diferencian en gran medida a otro tipo de fuentes de información como pueda ser y os podéis imaginar la historia clínica electrónica por lo tanto a partir del estudio de estas plataformas es posible hablar de lo que se llama también la epidemiología digital ya que se basa precisamente en esta información que se genera en estas plataformas finalmente ya lo he ido comentando en las diapositivas anteriores si somos capaces de analizar la información que las personas o los usuarios de estas plataformas comparten podemos detectar por ejemplo efectos secundarios de medicamentos podemos detectar síntomas específicos de enfermedades como ocurre en la pandemia y explicaré en uno de los casos de uso en los que hemos participado más adelante y por lo tanto información que en muchas ocasiones no encontraremos en estas otras fuentes de información clínicas o que podemos encontrar en digamos los canales oficiales de registro de datos clínicos o epidemiológicos creo que en este punto es importante también señalar un concepto que me parece de mucho interés el fenotipo como sabéis el fenotipo es las características que tenemos desde el punto de vista personal desde el punto de vista de salud desde el punto de vista clínico que son el resultado de diferentes factores evidentemente factores genéticos pero también factores medioambientales o la interacción de ambos que llamamos lo que veis aquí por G pero también de relativos a la influencia de nuestro entorno social lo que sería el fenotipo debemos añadirle o debemos sumar lo que se ha venido a llamar el fenotipo digital el fenotipo digital sería todos aquellos aspectos que tienen que ver con la interacción o nuestra actividad en los entornos digitales especialmente en las redes sociales e incluso se ha hablado o se habla del concepto de el aspecto de digital de lo que lo que nosotros vamos de alguna manera marcando y dejando en nuestras interacciones con las diferentes redes sociales en las que podemos intervenir o en los procesos o por ejemplo en las estrategias de búsqueda que utilicemos en determinados utilizando determinados buscadores etcétera y por lo tanto este concepto este fenotipo del que hablábamos clásico añadiendo este fenotipo digital se interpreta o se menciona como el fenotipo extendido mencionar que está este este digamos esquema que estoy presentando es un esquema obtenido de una de las nuestras investigadoras de nuestro laboratorio una doctora en psicología en la que en su tesis doctoral digamos analizó la utilización de herramientas de Big Data Analytics precisamente para la detección de depresión por tanto el Big Data Analytics incluye una gran diversidad de estrategias y de tecnologías desde toda la analítica relacionada con imagen y con sonido procesos o tecnologías que mencionaré muy brevemente en uno de los casos de uso pero que se están desarrollando en los últimos años de una forma muy importante pero también otras herramientas como Text Binding Natural Language Processing que seguro que todos conocéis así como las tecnologías de Machine Learning que al final son herramientas en las que evidentemente se está trabajando fundamentalmente con la expresión del lenguaje de estas redes sociales y por lo tanto la utilización del Text Mining y del Natural Language Processing tienen un protagonismo especial en la utilización de estas herramientas por lo tanto al final de lo que se trata es de intentar aplicar o utilizar estas herramientas incluso de forma automatizada para analizar el contenido que se comparte en las redes sociales para implementar pues trabajos de investigación e incluso de alguna manera realizar intervenciones de salud como veréis a continuación con los casos de uso que mencionaré Bien a partir de ahora me centraré en algunos de estos casos como comenté al principio de mi presentación hablaré esencialmente de Twitter de Facebook y también de Instagram y en el caso de Twitter pues hablaré de algunos de los trabajos en los que nosotros en los que me he visto implicado directamente en nuestro laboratorio trabajando en el en el Instituto de Hospital del Mar Investigaciones de Hospital del Mar Bien yo creo que todos sabemos lo que es un tuit aparentemente como podemos ver un tuit está formado por unas líneas de comentarios o de mensajes normalmente suele acompañarse también de algún enlace suele acompañarse de alguna imagen o algún vídeo y hay reacciones a este tuit puede ser retuiteado o puede ser también marcado con mensajes de aprobación o apoyo etcétera pero detrás de un de esta aparente simplicidad nos encontramos con una serie de información con una serie de campos que son que nos dan información detallada de las características de este tuit aquí podéis ver la información inicial básica de este tuit en la que en este caso pues fue creado en una fecha determinada tiene una identificación determinada y contiene el texto y un enlace pero también existen además otra serie de variables que nos dan información adicional sobre las características de este tuit características que se siguen ampliando o podemos seguir aprofundizando indicándonos aspectos relativos a la identificación del usuario que ha realizado este tuit a el número de retuits o los usuarios que han realizado retuits de este de este tuit información sobre la zona geográfica o el horario en el cual se emitió este tuit y otra información que nos va permitiendo obtener información adicional y muy detallada de este tuit que a su vez nos permitirá si disponemos de las herramientas adecuadas analizar muchos de los aspectos y los contenidos de este tuit más allá de esta información básica que nosotros vemos en la imagen perdonad no sé si estáis viendo una perdonad ahora creo que veíais un mensaje sobre la pantalla bien pues como comentaba esto nos va a permitir aplicar una serie de herramientas para conocer detalles de la utilización del usuario incluso que ha emitido este tuit para entender la aplicación que hemos realizado de este en este caso en el twitter de las herramientas de Big Data Analytics nos centraremos en la depresión mencionar muy brevemente la importancia que tiene desde el punto de vista de salud la depresión ya que es un problema que afecta a un gran número de personas en todo el mundo y esto provoca una serie de problemas muy importantes que desgraciadamente son extraordinariamente frecuentes pues bien en este caso concreto lo que intentamos realizar en este estudio en la aplicación de estas herramientas fue detectar detectar signos de depresión en los tweets aquí tengo que mencionar que este trabajo fue muy especial porque realmente en el momento que se publicó este trabajo no existía ningún trabajo similar realizado en tweets en idioma español en idioma inglés ya sabéis que es un idioma predominante en la investigación y sí que hay o sea han realizado muchos trabajos utilizando como fuente de información el análisis del idioma del inglés de los tweets realizados en inglés pero en español hasta este momento en el tema de depresión no existía ningún trabajo y por lo tanto para nosotros fue un verdadero placer poder contribuir en la realización de este estudio liderado como os comentaba antes por nuestra investigadora psicóloga Ángela Ángeles bien por tanto de lo que se trataba era de intentar descubrir a través del lenguaje que utilizan las personas que padecen depresión estos signos de depresión y por lo tanto detectar usuarios de esta plataforma en el caso concreto de Twitter que de alguna manera nos indicaran que podrían estar padeciendo depresión y luego la posibilidad de utilizar precisamente estos perfiles de utilización de lenguaje pues predecir que otros usuarios que incluso no supiéramos o ellos mismos supieran que tienen o que inician síntomas hematología depresiva pudiéramos utilizarlos precisamente para predecir estos aspectos no voy a detallar todo el digamos el diagrama de flujo en el proceso que seguimos para selección de los tweets pero sí mencionar que la idea fue comparar la utilización lo que llamaríamos en azul veis a la izquierda en azul lo que sería el grupo de tweets control generado por usuarios en principio no depresivos comparándolo con en color rojo y en color naranja con tweets de usuarios depresivos y especialmente y además con tweets que específicamente hacían mención a aspectos concretos de padecimiento de la depresión en este caso lo que lo que hicimos fue realizar una revisión muy detallada de qué palabras o qué lenguaje se utiliza utilizan las personas que padecen depresión y para esto realizamos aparte de una revisión pormenorizada de aspectos clínicos de estos pacientes también entrevistas a psiquiatras y psicólogos que a través de su experiencia nos compartieran las palabras que ellos entendían que habitualmente estos pacientes utilizaban aquí tenéis un ejemplo y en este caso lo que lo que hicimos fue seleccionar los usuarios aquellos usuarios que en su perfil de twitter se autodescribían como pacientes depresivos y aquí tenéis dos ejemplos paciente psiquiátrico con depresión crónica o no sirvo para nada odio mi vida y mi cuerpo suicida y depresión evidentemente tuvimos que hacer una revisión de estos perfiles de esta descripción de los perfiles porque en muchas ocasiones estas terminologías se utilizaban en un sentido humorístico que no evidentemente no reflejaba el verdadero estado del sujeto y por lo tanto tuvimos que hacer una revisión manual de todos estos usuarios para decidir o determinar cuáles por el tipo de información que existía podía ser realmente una descripción de pacientes depresivos un ejemplo de estos tweets que os comentaba en los que se hace mención específica del padecimiento o del sufrimiento depresivo es el que tenéis en pantalla me siento perdida siento que estoy gracia no siento nada evidentemente tuvimos que revisar manualmente estos este número de tweets para cerciorarnos fue una revisión por pares para cerciorarnos de que realmente estos tweets eran un reflejo real o sugerían que realmente estaban relacionados con depresión aquí no quiero tampoco insistir mucho lo que hicimos fue explorar los timelines de todos estos sujetos tanto los sujetos depresivos con sus tweets más los tweets que eran indicativos de aspectos relativos a su depresión con en la parte inferior y en azul con los tweets del grupo de control que en principio no eran depresivos con la utilización y en este caso ya entro a mencionar algunos ejemplos de las tecnologías utilizadas que había mencionado en el Big Data Analytics como el Textline y el Natural Language Processing utilizamos una serie de herramientas que pues en este caso evidentemente en esta sesión no es el objeto de describir con detalle pero que podéis ver aquí mencionadas y en la que estuvimos utilizando diferentes diccionarios utilizando palabras en español y diferentes herramientas como el Natural Language Toolkit para tokenizar tokenizar seguro que muchos de vosotros lo sabéis significa separar en unidades expresiones o palabras o por ejemplo el análisis de las emociones en función de unos diccionarios que determinan la emoción a la cual la palabra se puede asociar o también la utilización de palabras de lo que llamamos negaciones como pueden ser palabras como nunca ni no que son habitualmente de una edad nos indican un aspecto negativo de la utilización de estas palabras o lo que llamamos la polaridad en la que las palabras se les asocia un grado de positividad si es algo positivo en el sentido del estado de ánimo o de negativo también en el estado de ánimo aquí podéis ver un ejemplo de cómo funcionaba o cómo funcionamos en este sentido en el que cada palabra se le asociaba una emoción determinada aquí tenéis un ejemplo o también en la siguiente diapositiva se le asociaba una negatividad o positividad en función de sus características o la existencia de una negación o de esta que comentaba de las negations que os comentaba esto nos permitió además analizar con este volumen de datos analizar por ejemplo aspectos relativos a la distribución horaria de la elaboración de los tweets veis por ejemplo en rojo serían la elaboración o la media de tweets por hora a lo largo de las horas del día en la que se puede observar que en las horas de la madrugada es bastante superior a los tweets que se generarían por en azul los sujetos o usuarios no depresivos y como esto después variaba a lo largo del día y esto nos daba ciertas pistas evidentemente el hecho de tener mayor actividad nocturna puede relacionarse con el insomnio que es uno de los síntomas característicos de la depresión o durante el día esta disminución de la actividad como podéis ver en rojo lo que se llama el morning worsening en la cual hay un menor interés por realizar actividades en este caso por ejemplo en la emisión de tweets como comentaba se analizaron otros aspectos relacionados en este caso por ejemplo con las emociones ya se puede ver aquí en azul que los tweets relacionados con la felicidad eran mucho más importantes que los que se realizaban en general en los tweets de los usuarios depresivos pero sobre todo claramente diferente a los tweets en los que había expresión expresiones relacionadas con la propia depresión de los sujetos lo contrario ocurre si veis en el segundo grupo de columnas de la izquierda sobre la tristeza en la que precisamente ocurre lo contrario las palabras con emoción de tristeza en el grupo de control en azul eran muy inferior incluso la mitad del contenido emocional de tristeza en los tweets en naranja de los usuarios con depresión y lo mismo con otras emociones y en todos los casos vimos que estas diferencias eran significativas algo parecido podríamos explicar respecto a la utilización de los pronombres personales normalmente en situaciones de depresión los pronombres personales que hacen referencia a yo suelen utilizarse y en primera persona y singular mucho más que por ejemplo ocurre con como podéis ver en la primera columna se realiza por parte de los usuarios no depresivos y en cambio otro tipo de pronombres esta utilización esta frecuencia de utilización suele incluso invertirse como ocurre por ejemplo en la utilización cuando se hace referencia a un tercera persona en singular que es mucho más frecuente entre los usuarios no depresivos que los depresivos algo parecido ocurría con la utilización de estas palabras negativas que os comentaba en la que normalmente entre los usuarios no depresivos normalmente no existía en la mayor parte de los casos la utilización de palabras negativas mientras que cuando había una o más palabras negativas la frecuencia se invertía siendo muy importante en como veis aquí en color naranja en los tweets de las personas depresivas que además hacían manifestación de su depresión algo parecido es lo que ocurría con la polaridad creo que no es necesario insistir más para que veáis un poco la importancia que puede tener la detección o las características del lenguaje utilizado en este caso por ejemplo en personas con depresión o que en principio están padeciendo de depresión lo mismo ocurre con aquí estáis os estoy mostrando la nube de palabras por clouds en lo que por ejemplo en la word cloud característico de tweets en los que el depresivo el depresivo hacía manifestación de aspectos relativos a su propia depresión era fácil encontrar palabras tales como vacío matar desaparecer suicidar muerta desastre inútil palabras que no eran frecuentes o incluso no aparecían por ejemplo en el grupo de la izquierda beige en azul de los sujetos no depresivos quisimos llevar este estudio un paso más allá y también hicimos una evaluación de la utilización de medicamentos o la mención que se hacía de medicamentos vinculados al tratamiento de la depresión y en este caso lo que hicimos fue comparar también estas menciones de estos medicamentos aquí tenéis unos ejemplos en los que además tuvimos que realizar una curación manual de tweets para determinar realmente cuáles eran falsos positivos o verdaderos positivos aquí por ejemplo tenéis un falso positivo en el que se hace una mención de este medicamento la paroxetina en el que se menciona simplemente como una descripción posiblemente de divulgación de este medicamento y en o este segundo ejemplo en el que se hace mención a una tercera persona y por lo tanto no es el usuario el que está tomando esta medicación en cambio en estos casos por ejemplo se está comenta de que se está utilizando la fluoxetina o en este segundo caso habla de la sertralina que incluso menciona que se le ha recetado el médico para su utilización por lo tanto en base a estos datos lo que intentamos determinar fue la relación entre la utilización de estos medicamentos y la mejora o el empeoramiento de los síntomas de los pacientes y de alguna manera fuimos capaces con todas las limitaciones que esto tiene evidentemente fuimos capaces de determinar la existencia de incluso cambios en el humor a través es decir en los síntomas depresivos de estos pacientes a lo largo del tiempo y mientras estaban recibiendo estos medicamentos y por lo tanto de alguna manera poder monitorizar los cambios que los tratamientos estaban produciendo en este caso en el proceso depresivo de estos pacientes actualmente estamos desarrollando herramientas de machine learning a partir de estos conjuntos de datos para incluso poder utilizarlos como herramienta de predicción para utilizar en usuarios desconocidos precisamente determinar estos aspectos otro de los casos de uso que quería mencionar es también el long COVID pues desgraciadamente es un tema recurrente que nos preocupa todo por todo lo que estamos sufriendo hemos sufrido durante este tiempo y en este trabajo que estuvimos realizando en colaboración con universidades de Estados Unidos y con universidades de Oxford lo que estuvimos utilizando fue precisamente Twitter también para determinar y detectar la como los usuarios estaban o mencionaban síntomas relativos a su padecimiento del long COVID es decir de esos los problemas ya sabéis que el long COVID es un problema de salud muy complejo consecuencia de padecer la infección y la enfermedad de COVID-19 y que es muy complejo porque se han descrito hasta 200 diferentes síntomas que podrían estar relacionados con este problema de COVID persistente en este trabajo pues fuimos capaces de determinar por ejemplo la frecuencia de una serie de síntomas vemos en primer lugar pues que el cansancio era el síntoma que más frecuentemente se manifestaba en el tiempo además de tal manera que como podéis ver fue de los primeros síntomas que se suele mencionar en las redes sociales acompañado posteriormente de otra serie de menciones que se van alargando en el tiempo y también fuimos capaces de ver la frecuencia de los síntomas que más que se presentan de forma más habitual en este tipo de pacientes esto tiene mucho interés porque por ejemplo como veis en esta imagen pues éramos capaces o seríamos capaces de alguna manera de observar el proceso a través del cual se está produciendo en el tiempo la aparición de los síntomas o incluso como podéis ver aquí la persistencia en el tiempo de algunos de estos síntomas de tal manera que por ejemplo en el primer caso si podéis ver aquí la anosmia o la geusia ya sea porque no la ha detectado porque aparece o se menciona inicialmente en pocas ocasiones no se menciona hasta un tiempo posterior y suele tener un pico y desaparecer rápidamente mientras que otros síntomas como por ejemplo vemos aquí más abajo el dolor de cabeza se mantiene a lo largo del tiempo de una forma mucho más prolongada que por ejemplo la niña esta información nos permite de alguna manera tener un mayor conocimiento de estos problemas que en ocasiones pues bueno en el ámbito clínico a veces no son tan fáciles de detectar porque los pacientes no lo comparten de una manera tan espontánea como pueda ocurrir en las redes sociales y por lo tanto puede constituirse como un complemento evidentemente no puede sustituir la atención clínica pero sí como un complemento o incluso para la detección de algunos síntomas que quizás en ocasiones ha sido más difícil de detectar en el ámbito clínico pero que en las redes sociales nos señalan su importancia y nos nos pueden pues dar pistas de que quizás debemos investigar sobre estos aspectos otro de los de los casos que que pasaré rápidamente es también la autorización de Twitter para al respecto de del sentimiento o de la opinión que se tiene de las vacunas otro de los temas que ahora se ha puesto en primera línea por la vacunación masiva ante el COVID y se han realizado trabajos no voy a insistir mucho en este tema en este aspecto por el tiempo que llevamos y aquí sí que quería detenerme un momento en Instagram es otro de los de las redes sociales que que está despertando cada vez un mayor interés y por lo tanto quería mencionar este caso tenemos la autorización de las fotos de Instagram para intentar predecir o que nos sirva para detectar como marcador de depresión aquí evidentemente no entraré en detalles simplemente es mencionarlo para que seamos conscientes de la importancia de utilizar este tipo de herramientas en otro tipo de ámbitos o redes sociales como Instagram y en este caso concreto en las fotos en las que se determinó que las características de estas fotos por ejemplo la calidad del brillo o el contraste de las fotos en este caso en el paper en el estudio se incluye una foto en los dos extremos una foto de color y una foto en blanco y negro pero en el intermedio existen toda una serie de cambios por ejemplo en aspectos relativos a la saturación o al brillo de las fotos y se vio se vio se puede determinar que los usuarios con depresión en este caso eran pacientes conocidos depresivos que dieron permiso a acceder a su Instagram se observó que las características de las fotos en su red social de Instagram tenían unas características propias que eran diferenciadoras de los pacientes no depresivos Otro de los casos de uso que quería mencionar ya digamos en la última fase de mi presentación al respecto de los casos de uso y antes de pasar a las conclusiones es Facebook como mencioné es otro de las redes sociales que despierta gran interés por el gran volumen de usuarios que tiene y por el gran volumen de actualizaciones y participación que tiene y en este caso se intentó relacionar las características de los mensajes existentes en Facebook en pacientes en los que se relacionó con patologías conocidas en su historia clínica electrónica por lo tanto aquí los pacientes también dieron su consentimiento para conocer su historia clínico e intentar relacionar las características de su historial clínico con la predicción de las posibles enfermedades que podrían tener en función de la manera de expresarse o de las temáticas que utilizaban en este caso se trabajó con alrededor de mil usuarios se analizaron alrededor de casi un millón de post y por lo tanto más de 20 millones de palabras constituyentes de los post de estos usuarios y lo que se intentó relacionar es por un lado las patologías de las que estos pacientes se conocían que padecían con las características y el tipo de mensajes o palabras que más habitualmente utilizaban estos pacientes en la red social Facebook y entonces fue posible determinar que precisamente por estas características los diabéticos por ejemplo como vemos en el primer caso pues tenían en común la utilización de una serie de palabras que si existían en su red social en Facebook en sus posts se podían relacionar con el hecho de que padecían diabetes es decir que cada paciente y cada patología se podía relacionar con un tipo de expresión y de palabras o de temáticas específicas que lo podían relacionar esto se realizó aplicando pues en este caso técnicas de machine learning y por lo tanto de alguna manera basándonos en esta información de alguna manera seríamos capaces de crear algoritmos a través de los cuales analizando el tipo de palabras que se están utilizando en esta red social en concreto por ejemplo seríamos capaces de determinar con cierta probabilidad o afirmar con cierta probabilidad de que aquella persona o aquel paciente estaba padeciendo determinada enfermedad sin conocer su historial clínico como se hizo en este caso yo creo que hay un aspecto que daría pie a otra nueva sesión una sesión completa que sería todo lo que tiene que ver con los temas de seguridad y privacidad de los datos sobre todo cuando estamos hablando precisamente de datos de salud que se trata como ya sabemos todos de datos de información muy sensible y que además pertenecen legalmente a los pacientes es evidente que en el momento que compartimos nuestra información de salud en las redes sociales de alguna manera estamos dando pie o de alguna manera ofreciendo abiertamente información personal de salud y a partir de ese momento esa información de salud que estamos compartiendo deja de ser una información que deba o sí o deban aplicarse aspectos relativos a privacidad porque voluntariamente quizás a veces no tan voluntariamente o conscientemente estamos compartiendo esta información de salud en las redes sociales esto evidentemente requerirá o estar requiriendo muchas reflexiones sobre las que ya digo podríamos dedicar una sesión completa a este tema como decía además hay aspectos éticos que tienen que ver con evidentemente la utilización de los datos el ámbito en el cual se están utilizando estos datos evidentemente estos datos si se utilizan adecuadamente puede ser o tiene que ser un aspecto sobre el cual puede beneficiar al paciente al conjunto de pacientes que están compartiendo esta información pero si esta información se utiliza de forma inadecuada puede provocar aspectos muy negativos sobre estos pacientes que evidentemente también deben ser considerados como decía actualmente es un aspecto que está en debate no existe un acuerdo unánime incluso entre los profesionales de la salud y las instituciones de salud de cómo se manejan estas situaciones por ejemplo ha habido recientemente un debate sobre la posibilidad de detectar tendencias suicidas en pacientes a través de las redes sociales de lo que explican las redes sociales y si si esto es así si debemos actuar poniéndonos en contacto con este usuario esta persona para iniciar un protocolo de actuación sobre este problema o no son temas que evidentemente están sobre la mesa y que todavía no tenemos resueltos creo que es importante tener en cuenta que se están elaborando y se han elaborado diferentes guías y recomendaciones de buenas prácticas no tan solo en las redes sociales sino en cualquier uso de esta información a través de internet y diferentes instituciones tanto de nuestro entorno como del ámbito europeo e internacional con instituciones de relevancia como por ejemplo colegios profesionales de profesionales de salud están elaborando y han elaborado recomendaciones específicas de buenas prácticas para la utilización de estos datos o para la interacción con los usuarios o pacientes que utilizan estas redes sociales está claro que es necesario establecer unos estándares de gobernanza que deben estar presentes tanto desde el punto de vista de las instituciones sanitarias como de las instituciones de investigación que utilicen estos datos para conocer más detalles o conocer aspectos relativos a la salud de las personas y de los pacientes o de los usuarios de estas redes sociales y por lo tanto es muy importante establecer como decía estos estándares y estos protocolos desde las Naciones Unidas aspectos los aspectos relativos a la ética y a la privacidad preocupan especialmente y se han establecido unas guías específicas unas guías generales unas digamos recomendaciones generales de cómo debe manejarse este tipo de información y ya para acabar unas conclusiones muy sencillas muy concretas que quería mencionar creo que a través de mi presentación ha quedado claro que la utilización de Big Data Analytics puede ser y lo está siendo de hecho yo tengo el convencimiento de muy beneficioso en el ámbito de la salud pero requiere siempre la realización de un procesado un preprocesado de los datos ya que evidentemente estamos hablando como hemos comentado de datos muy diversos de datos en los que nos podemos encontrar con mucho ruido en noisy data por tanto datos que nos pueden de alguna manera llevar a conclusiones erróneas o datos extremos o muy poco frecuentes que también nos pueden de alguna manera si me permitís la expresión engañarnos a la hora de analizar e interpretar estos datos por lo tanto Big Data Analytics requiere de la aplicación de técnicas estadísticas métodos de minería de datos control de calidad y de los resultados de los análisis que estamos realizando para realmente obtener un conocimiento útil de estos análisis de estos datos y realmente estoy convencido en mi experiencia que facilita la integración la exploración y análisis de grandes cantidades de datos complejos y heterogéneos muchas veces muy difíciles de gestionar y esto nos va a permitir adquirir nuevos conocimientos incluso plantear nuevas hipótesis e identificar patrones ocultos de aspectos relativos o de características de los usuarios de las redes sociales de las patologías o de los pacientes que quizás sin la posibilidad de tener esta visión de conjunto e integradora de tantas fuentes de información y de diversidad podrían quedar ocultos ante nuestros ojos y por lo tanto no extraer el máximo beneficio de la utilización de estas tecnologías y esto sería todo por mi parte os agradezco a todos la atención y la asistencia al webinar y quedo a disposición de las preguntas que hayan surgido de las dudas y de aquellos aspectos que os pueda comentar de forma adicional Perfecto Muchas gracias Miguel Ángel Muy interesante la charla que nos has dado Comentar a los asistentes que tienen el chat disponible para cualquier pregunta que quieran trasladar a Miguel Ángel Si te parece ¿Dejo de compartir pantalla? Sí Deja de compartir pantalla porque así también quizás nos puedes bueno claro no todos participan no tienen las cámaras activadas los participantes pero creo que será más al menos así Perfecto De acuerdo Pues eso animará a los asistentes si tienen alguna pregunta que quieran trasladar a Miguel Ángel A ver No sé si igual Basilio por ejemplo ahora ha alzado la mano pero no sé si es que igual hay algún problema para escribir en el chat por parte de los participantes Maribel no sé si podrías comprobarlo o si se le podría dar paso a Basilio por si él tuviera alguna pregunta Mientras tanto yo te quería hacer aprovecho y te quería hacer un par de preguntas que yo tengo la primera de ellas es más allá de las redes sociales sino más al inicio que has planteado sobre el Real World Data considera o sea yo personalmente creo que hay una dificultad de acceso a los datos y una de las bases de datos que existe es el Padris esta base de datos nos permite tener acceso a datos clínicos pero es muy complicado tener acceso a esta base de datos y solo determinados grupos de investigación asociados al sistema de salud pueden usarlos entonces bueno quería saber cuál es tu opinión personal al poder realizar la investigación con este tipo de datos de Real World Data si te refieres claro como comentaba al principio de la presentación de hecho yo he tenido experiencia con Padris como centro de investigación hemos tenido la oportunidad de colaborar con ellos y solicitar datos sobre los cuales hemos trabajado y por lo tanto desde mi punto de vista creo que la posibilidad de disponer de esta información en la que estamos hablando de grandes cantidades de información provenientes del Real World Data yo creo que es importante mencionar que esta información se genera de forma espontánea en la actividad diaria en el ámbito clínico o en las redes sociales como mencionaba y por lo tanto esta información de hecho no está pensada inicialmente para realizar investigación lo comento porque esta distinción es importante ya que normalmente cuando pensamos en investigación clínica pensamos en ensayos clínicos en los que tenemos la posibilidad de realizar un control de las variables y de aspectos relativos a los datos y a la evolución de los pacientes que en el Real World Data no tenemos ya que es lo que ocurre en el día a día normal del uso de estos datos por lo tanto yo creo que tiene sus ventajas y sus inconvenientes el hecho de trabajar por ejemplo en ensayos clínicos estamos hablando de entornos muy concretos que a veces son difícilmente extrapolables mientras que en el Real World Data no tenemos el control de todas las variables y todos los aspectos pero en cambio como dice su propio nombre es la propia realidad del día a día y por lo tanto la combinación de las diferentes fuentes de información sea Real World Data o sea información proveniente de ámbitos más experimentales yo creo que es fundamental y desde mi punto de vista yo creo que la introducción y la capacidad de poder trabajar con estos datos yo creo que a la ciencia y sobre todo que al final yo como médico es lo que más me preocupa el beneficio que pueda sacar el paciente la persona que está sufriendo un problema de salud a través del análisis de estos datos masivos yo creo que es que es incuestionable evidentemente pues no es perfecto los análisis y la interpretación de los datos requieren de un proceso muy muy cuidadoso pero yo creo que estoy convencido y en mi experiencia de estos años trabajando con el acceso a estos datos estoy convencido de que es beneficioso y que se tiene que seguir trabajando en poder compartir cumpliendo todos los requerimientos legales éticos de consentimiento por parte de los pacientes etcétera este tipo de información y de datos perfecto muchas gracias Miguel Ángel hemos visto que teníamos el chat desactivado ahora ya lo hemos activado y por tanto los asistentes ya pueden hacer sus preguntas tenemos una de Paula Routier que comenta que que como de representativos son los estudios de salud en las redes sociales cuando no todos grupos edad socioeconómicos tienen acceso a estas esta es una pregunta muy muy interesante muy importante es uno de los aspectos que bueno es uno de los aspectos que 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 podía haber mencionado pero que realmente es así es evidentemente el se hacen descripciones de perfiles específicos de usuarios de redes sociales específicas normalmente no son los mismos usuarios los que utilizan Facebook los que utilizan Twitter o los que utilizan Instagram o esto va variando a lo largo del tiempo por lo tanto evidentemente una de las limitaciones que nos encontramos precisamente es que estos usuarios que utilizan estas redes sociales pueden tener características diferenciales respecto a al conjunto de los de los usuarios que no utilizan estas redes o están utilizando otras redes este por ejemplo fue uno de los de los aspectos que comentamos como limitación en el estudio que hicimos de depresión o precisamente en el long covid es decir seguramente hay un perfil determinado de persona o de usuario que suele compartir su información en las redes sociales o en un tipo de red social que a veces por cuestiones de edad por cuestiones de utilidad o incluso por cuestiones culturales por cuestiones idiomáticas puede ser que lo utilice más que otros usuarios y por tanto eso puede crear determinadas dificultades a la hora de querer extrapolar a toda la población los resultados de estos estudios totalmente de cierto y es una limitación que hay que tener siempre en cuenta Tenemos otra pregunta que es que le gustaría saber qué tipo de sesgos habéis tenido que lidiar a la hora de analizar los datos en redes sociales y cómo conseguís esquivar o minimizar esos sesgos Perdona disculpa ¿Puedes repetir la pregunta? Sí No, perdona ¿Qué tipo de sesgos habéis tenido que lidiar a la hora de analizar los datos en las redes sociales y cómo conseguís esquivar o minimizar esos sesgos? Bueno un poco va en la línea de lo que comentaba en la anterior pregunta claro por ejemplo en el estudio de depresión nos basamos en la autodescripción en el perfil del usuario de Twitter en la que mencionaba que era un paciente o una persona que estaba en depresión o que estaba realizando tratamiento si este sujeto o esta persona o este usuario no lo manifiesta claramente en su por ejemplo en su perfil pues seguramente en el conjunto de sujetos que formaban el dataset control pudiera haber personas con un perfil de depresión lo que pasa es que realmente en este caso lo que sí que parecía claro porque hicimos ya digo una revisión a por pares y de todos los pacientes o todos los usuarios perdón de todos los usuarios que manifestaban en su descripción de su perfil que tenían depresión hicimos una revisión para estar lo más seguro posible de que esa mención que se hacía a su estado depresivo no era un pues un mensaje simplemente en tono humorístico como nos encontramos mucho de hecho lo comento en el desarrollo del trabajo de los 720 iniciales sujetos que describían en su perfil de twitter que eran depresivos después de hacer o realizar esta revisión por pares solo pudimos seleccionar 90 de ellos para estar lo más seguro posible de que realmente estos sujetos lo que manifestaban era real y que realmente se trataba de personas con depresión por lo tanto evidentemente estos estos sesgos existen y a partir de aquí pues bueno las conclusiones con toda la precaución que exige este tipo de estudios han considerado o consideramos estas posibles limitaciones evidentemente otro de los aspectos por ejemplo que nos hemos encontrado en este tipo de estudios claro nos basamos en el lenguaje puede ser que existan palabras o términos que se relacionen con la expresión de la depresión y que por ejemplo no los hayamos tenido en cuenta a la hora de seleccionar los usuarios o tweets que eran expresión de depresión y por lo tanto estas limitaciones existen como existen en la propia realidad en cualquier ámbito pero realmente son aspectos que deben tenerse en cuenta que deben además explicarse de forma clara para de alguna manera conocer las limitaciones de la utilización de estas herramientas por esta razón la utilización de herramientas más avanzadas por ejemplo que es lo que comentaba en lo que estábamos trabajando de Machine Learning en la que podemos de alguna manera hacer aprender al sistema las características y de los tweets en cuanto a diferenciar en base a una serie o un conjunto de variables determinadas la realidad o la digamos positividad de que aquellos tweets sean manifestación de depresión o no pues en este caso puede ser muy útil precisamente para intentar lidiar con estos sesgos que están ahí presentes y que en la mayoría de las ocasiones tenemos que aceptarlos y no podemos evitarlos Hay un par de preguntas que están totalmente relacionadas que es más de la parte técnica de cómo cómo se accede realmente a los a los datos de Twitter ¿no? Si alguien que no tiene conocimiento de cómo se accede a esta fuente de conocimiento a este tipo de datos como no sé si nos podrías explicar cómo se hace Sí, sí es una pregunta muy interesante de hecho en todos los trabajos que hemos estado realizando ha sido un caballo de batalla el acceso a los datos y existen diferentes formas evidentemente para decirlo de alguna manera yo creo que ya sabéis todos que Twitter en realidad nunca comparte la totalidad de los datos utilizando la vía que sea para acceder a estos tweets en ninguna ocasión no es posible acceder a 100% de los tweets siempre Twitter lo que comparte es un tanto por ciento se supone que aleatorio y representativo del conjunto total de millones y millones de tweets que se generan diariamente pero hay diferentes opciones está la opción si dispones de financiación es posible realizar pues por ejemplo solicitud de determinados o de cantidades de tweets en tiempos determinados a Twitter y recientemente en los últimos meses Twitter ha desarrollado lo que llama Twitter Research y es un ámbito en el que a través de este digamos servicio no lo he probado todavía de hecho estoy en proceso de probar este servicio que han creado te ofrecen la posibilidad de darte datasets o conjuntos de tweets en el ámbito de en la investigación tienes que justificar el estudio tienes que indicar de qué institución de investigación proviene de la solicitud cuál es el objetivo es decir de alguna manera explicar claramente el protocolo de trabajo y el objetivo del estudio y entonces Twitter te facilita estos tweets otra forma de acceder y de hecho este servicio cuando iniciamos este estudio que hemos mencionado sobre la depresión ya hace 3-4 años el acceso que tuvimos a los datos fue a través de la API de Twitter y en nuestro laboratorio desarrollamos una herramienta basada en Java que permite el acceso continuado de consultas continuadas a través del API de Twitter de tal manera que podíamos bajar los tweets y después esto sí que ya sabéis que tiene también sus limitaciones a través de la identificación del usuario de Twitter también obtener el timeline de este usuario hasta un máximo de 3200 tweets en ocasiones este número de tweets puede parecer limitado pero en general en este estudio observamos que había entre 1 y 3 años de tweets de todos los usuarios que seleccionamos teniendo en cuenta que el máximo de tweets que podíamos obtener eran 3200 por digamos Twitter pero ya digo que continuamente aparecen algunas herramientas por ejemplo conozco en Python también hay alguna herramienta que se ha ofrecido que luego por los cambios que Twitter realiza en cuanto a su política de compartir datos en ocasiones deja de funcionar pero continuamente van surgiendo intentos o nuevas herramientas que intentan precisamente obtener estos tweets y que en nuestro caso a través de esta herramienta de Java luego lo pudimos realizar relacionado con este tratamiento de mensajes hay una pregunta que es si los usuarios de las redes al estar inscritos en las redes sociales dan consentimiento expreso del uso de sus datos o es necesario para investigación realizar alguna gestión al respecto esta es una pregunta muy interesante de hecho este tema ha ido cambiando con el tiempo y en el momento que si me imagino que habréis leído me imagino que la mayoría no hemos leído del todo las condiciones los términos de uso de las redes sociales en concreto de Twitter y si leéis las condiciones de uso de Twitter veréis que explícitamente se comenta que en el momento que creamos un perfil en Twitter nuestros datos y la información que compartimos en nuestros tweets se hace pública para cualquier persona que quiera acceder incluso se menciona a terceros y por lo tanto está abierto a cualquier evidentemente a cualquier usuario que quiera acceder a esos datos cuando hacemos mención sin embargo a tema de investigación y esto es un tema muy interesante que has mencionado precisamente en este servicio que Twitter ha puesto en marcha en el que se supone que te facilita un determinado número de tweets con el objetivo de realizar investigación allí te menciona claramente que tienes que de alguna manera garantizar que esos datos solo se van a utilizar para investigación que los datos de alguna manera pues no van a permitir pues bueno datos utilizados de forma agregada de tal manera que no se haga mención de usuarios concretos en los que se mencione el contenido de hecho los 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 ejemplos que he puesto son tweets cambiados de nombre con el texto cambiado para que no sea posible identificar al usuario aunque ya digo ese tweet está ahí y por lo tanto ese tweet es accesible a cualquier persona que pueda acceder a ellos porque estamos dando nuestro permiso para que esto sea así en el momento que aceptamos crear un perfil en Twitter y esto ocurre en otras redes sociales desde luego es un tema controvertido y que continuamente sobre todo por los temas de acceso indebido a perfiles de por ejemplo el más conocido es los problemas que ha tenido Facebook en el acceso a perfiles de usuarios esto es un tema que está cambiando y seguramente veremos cambios en la manera que se deben gestionar los datos que compartimos en las redes sociales pero ya digo en el momento que decidimos formar parte de esa red social y ponemos cualquier información en la red social esa información es accesible a cualquiera y en el caso de investigación pues hay que tener alguna precaución añadida para su manejo y ya para acabar haremos una última pregunta para cerrar el webinar hay alguna otra pregunta pendiente pero no nos dará tiempo entonces creo que es interesante la pregunta que comentan relacionada con las conclusiones finales y a partir de los resultados que habéis obtenido bueno y de otros estudios que también se han hecho ¿qué tipo de decisiones o qué cambios se hacen en los tratamientos para poder mejorar y aplicar en los pacientes? Bueno yo creo que esto es una pregunta también muy interesante y esto es uno de los aspectos que comentaba de las reflexiones o de los debates que todavía tenemos al respecto de la utilización de estos datos está claro que si no estamos hablando de pacientes o de personas en concreto sino por ejemplo de situaciones por ejemplo desastres naturales o pandemias o la detección de por ejemplo actividades en contra o de movimientos antivacunas está claro que la existencia de las redes sociales nos puede permitir tomar decisiones a la hora por ejemplo de promocionar educación de salud en determinado tema o decidir actuar en determinado área geográfica etcétera en base a la información que se está recibiendo a través de las redes sociales pero en el caso concreto de personas o pacientes yo creo que aquí se está abriendo ya un 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 espacio extraordinario en el que como comentaba en estos ejemplos en estos casos de uso que he comentado en el que por ejemplo y de hecho nosotros estamos trabajando en esta línea el hecho de que los pacientes den el consentimiento para compartir o que podamos analizar sus redes sociales y esta información compararla y analizarla de forma conjunta con la información clínica o de seguimiento que ellos tienen eso puede tener aplicaciones extraordinarias por ejemplo imaginar un paciente que sufre algún problema o algún trastorno mental que por lo tanto seamos capaces a través de las redes sociales de detectar que existe un cambio en cuanto a empeoramiento de sus síntomas por la manera como se expresa etcétera en un periodo en el que a lo mejor no ha sido visitado por su médico en el ámbito clínico por lo tanto a través de este análisis de las redes sociales se pueden crear alertas de tal manera que el profesional sanitario o el médico en este caso por ejemplo recibiría una alerta que le indicaría que en la red social de su paciente se han detectado pequeños cambios que podrían ser indicios o indicativos de un empeoramiento de su enfermedad y que este paciente no ha visitado recientemente por lo tanto no es conocedor de estos cambios directamente con esta visita y por lo tanto da la posibilidad de que el profesional sanitario se ponga en contacto con esta persona con este paciente para solicitarle una visita porque ha detectado estos cambios esto yo creo que abre un escenario extraordinario lo mismo ocurre con los tratamientos por ejemplo la utilización de medicamentos es habitual la reutilización por ejemplo de determinados medicamentos para otras indicaciones en función de efectos secundarios indeseables para personas que están tratadas con ese medicamento para otra patología con lo cual si somos capaces de detectar esos efectos secundarios que los pacientes pues comparten en las redes sociales podría entonces determinarse que ese medicamento que no va bien para esa determinada patología y ese paciente sí que podría ser útil para otras personas como por ejemplo ocurrió con la utilización de la Viagra que no estaba pensado para lo que se utiliza actualmente y en cambio con estos efectos secundarios que se vieron se vio que sí que era útil para otras aplicaciones esto estas señales que llamamos a través de las redes sociales nos pueden permitir mejorar o incrementar el conocimiento de estas situaciones y por lo tanto facilitar o mejorar los servicios los tratamientos los diagnósticos de nuestros pacientes yo creo que es un complemento que puede ser extraordinario en el futuro y diría ya casi presente Muchas gracias Miguel Ángel por todas tus respuestas vamos a dar paso a la clausura del webinar y para ello doy la cedo la palabra a Teresa Sancho profesora de los estudios y responsable del ámbito de ciencia de datos Hola no sé si se me oye tengo problemas con la cámara porque estoy con un portátil muy oímos perfectamente oímos perfectamente Teresa Bueno buenas tardes y mil gracias Miguel Ángel por esta estupenda presentación realmente estimulante y que nos permite ver casos de uso experiencias concretas ¿no? donde habéis hecho un trabajo realmente ejemplar un trabajo riguroso serio en torno a las redes sociales en casos particulares ¿no? siempre con la vista puesta en problemas de salud que ahora mismo pues nos tienen tan preocupados y ocupados ¿no? Entonces sí la verdad es que ha sido una charla estimulante fíjate que ahora estabas dando pistas ¿no? de cuestiones que se podrían abordar a través de investigaciones de este tipo y la verdad es que cada pregunta que formulas es un artículo más ¿eh? o es una investigación más en ese sentido yo sí que diría y tenemos aquí a muchos estudiantes de nuestros programas tanto del máster de bioinformática y bioestadística como de ciencia de datos o del mismo grado estudiantes interesados en al final ser capaces de resolver problemas en base a datos entonces yo creo que cada vez que formulamos una pregunta en el campo que sea en el campo de la salud por supuesto pero en cualquiera que se nos ocurra que se nos ocurra pues ya tenemos todo un campo ¿no? tenemos todo un problema a resolver entonces bueno muchos ánimos la verdad es que sí que nos gustaría en un tiempo conocer el éxito de algunas de las intervenciones que vuestros estudios pueden sugerir porque realmente claro si esto no nos sirve para tomar decisiones fundamentadas si esto no nos sirve para en fin mejorar lo que tenemos pues maldita la gracia ¿no? entonces bueno la verdad es que se nos abre un gran campo ¿eh? no sé si tendremos suficiente con la vida que tenemos o sea que harán falta muchas vidas para dar respuesta a tantísimas preguntas y a tantísimas cuestiones por abordar de nuevo mil gracias por tu por tu magnífica exposición que nos ha clarificado o sea de hecho has visualizado ¿no? tantas cosas por hacer dando también bueno luces sobre aspectos que se deben considerar siempre sesgos ética en fin preprocesamiento de datos a mí me la verdad es que me ha resultado muy interesante todas las veces ¿no? que has dicho a mano hemos tenido que revisar hemos tenido que limpiar ¿no? hemos tenido que claro por defecto no todo sirve es decir bueno y esto me ha parecido también muy interesante ¿no? o sea al final la intervención humana para estar siempre tanto en el pre como en el post para que al final pues los algoritmos nos sirvan nos sirvan para tomar decisiones realmente muchas gracias creo que has hecho un resumen perfecto de las ideas que quería transmitir la verdad es que he disfrutado mucho estoy muy contento de haber podido participar os quiero agradecer la invitación y por descontado podéis contar conmigo para lo que queráis porque de verdad que ha sido una sesión muy 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 interesante en la que he disfrutado muchísimo y muchas gracias por vuestras palabras gracias 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 por ver el video.